En el mapa de carreteras de Huelva... ...encontramos hitos que trazan nuestra ruta por la artesanía. Un itinerario que nos lleva de Valverde del Camino... ...a Bollullos Par del Condado... ...pasando por veas y trigueros... ...donde nos detendremos para conocer... ...algunos de los mejores maestros artesanos de la provincia. Guiarán nuestras manos para modelar el barro... ...y nos mostrarán cómo se hace una guitarra... ...un zapato o un tonel... ...con su buen hacer mantienen el esplendor... ...de tradiciones centenarias... ...en las que intervienen al servicio de la creatividad... ...los cuatro elementos de la naturaleza. Nuestra primera parada es Valverde del Camino... ...en la comarca de Landévalo... ...por su céntrica ubicación... ...ha vivido siempre el trasiego de comerciantes... ...que viajaban entre el norte minero... ...y el sur pesquero... ...demandantes de productos manufacturados. Al auge de esta manufactura... ...contribuyó el tren minero, hoy en desuso... ...que facilitó el transporte y la venta... ...de los productos artesanales. Hay diversa infraestructura ferroviaria de la época... ...que recuerda su existencia al visitante... ...fue el primero de la provincia... ...y lo explotó una compañía inglesa. Con los ingleses llegó nuestra revolución industrial... ...a Valverde del Camino... ...y los tiempos de trabajo... ...sobre todo los costes de producción... ...se acortaron mucho, pero sí es cierto... ...que el proceso artesanal... ...siguió en Valverde del Camino asentado... ...un pueblo artesano rico... ...en el sector del mueble, en el sector del calzado... ...incluso también en otros tipos de sectores... ...que se perdieron como por ejemplo la calderería... ...o incluso también las campanillas... ...que existen todavía en nuestra localidad". La actividad más desempeñada... ...ha sido la artesanía del calzado... ...surgida hace unos 200 años... ...el arraigo se manifiesta... ...en los escaparates de sus tiendas... ...o en esta rotonda... ...con la escultura de uno de sus emblemas... ...el voto campero. Para desentrañar este oficio... ...visitamos una fábrica de zapatos... ...aquí se pueden adquirir... ...modelos que figuran en los armarios... ...de muchos famosos... ...y ver el proceso de creación... ...de estos genuinos... ...Made in Spain... ...se amparan en una marca protegida... ...con sello de garantía... ...que engloba firmas como ésta... ...que el abuelo de José fundó... ...en un pequeño taller... ...en 1950. Una de las cosas que hacemos... ...es cogemos la bota antigua... ...de toda la vida de Valverde... ...la Chelsea por ejemplo... ...y lo que hacemos es... ...lo convertimos en algo de moda... ...con pieles de colores... ...con pieles de brillo... ...son pieles todas de fabricación española... ...vale... ...y el proceso... ...primero empezamos a diseñar... ...lo que es el... ...la bota... ...el botín... ...depende de lo tipo de calzado que sea... ...se corta a mano... ...se ensambla todo a mano... ...todo... ...todo semimanual... ...después... ...y el montado... ...es semimanual también... ...pero hay mucha parte manual". El boto de Valverde... ...especial para el campo... ...e imprescindible en romerías... ...alcanzó el éxito en los años 60... ...el secreto de su calidad y resistencia... ...radica en el sistema de fabricación... ...podemos ver cómo se encola... ...y se pega el forro... ...o cómo se cose el dibujo... ...el cuero se adapta a la horma... ...para que se ciña perfectamente... ...a la anatomía del pie... ...luego la suela... ...y la grasa... ...es el último toque de una producción... ...cuya mayor parte... ...un 70%... ...se exporta... ...a medio planeta. La calle Real de arriba... ...es una de las más importantes... ...del núcleo urbano... ...en un extremo... ...se levanta la iglesia parroquial... ...de Nuestra Señora del Reposo... ...fabulosa muestra de barroco andaluz... ...en medio el ayuntamiento... ...y en el otro casas de corte británico... ...que evidencian la influencia anglosajona... ...en la arquitectura... ...frente a ellas encontramos... ...uno de los establecimientos... ...donde saborear la gastronomía... ...y la historia local... ...ocupa una antigua fábrica de zapatos... ...que estuvo funcionando cinco décadas... ...durante el siglo pasado... ...coincidiendo con una de las etapas... ...más florecientes... ...del calzado valverdeño. Aquí lo que se hacía era el aparado... ...que era lo que es el cocido del cuero... ...intentamos conservar al máximo... ...lo que era la estructura original... ...guardando las ventanas... ...el techo... ...incluso se conservan las lámparas... ...que es la que estaban originalmente... ...en la fábrica... ...procuramos tener los platos... ...típicos de aquí de la zona... ...por lo menos aprovechar el producto... ...que es de bastante calidad... ...muy llamativo es el cordero de aquí de la zona... ...el andévalo... ...después el cerdo ibérico... ...una seta típica de aquí de la zona... ...que es el gurumelo... ...productos de la provincia de Huelva... ...tanto de la sierra... ...como de la costa. El sonido de unos acordes... ...nos guía hasta este taller... ...donde nos maravillamos... ...con otra artesanía... ...la lutería... ...aquí los artistas prueban... ...una vez acabadas... ...las guitarras que estos hermanos artesanos... ...construyen o reparan... ...realizan dos tipos de modelos... ...de estudio y de primera... ...alguna clásica... ...pero fundamentalmente flamencas... ...descubrimos que el de luthier... ...es un arte lleno de secretos... ...capaz de transformar en música... ...simples maderas nobles... ...cada instrumento está hecho 100% a mano... ...por eso es único y suena diferente. La parte más importante del instrumento... ...es la tapa delante... ...que es la tapa armónica... ...la que lleva los adornos... ...las rocetas en la boca... ...y se hacen de dos tipos de madera... ...una es el abeto alemán... ...y otra es el cedro canadiense... ...la más cercana nuestra es el ciprés... ...que es la que se usa para los aros... ...y el fondo de la guitarra... ...y le aporta a la guitarra... ...el sonido característico brillante... ...de lo que es la guitarra española... ...el timbre de nuestro sonido flamenco". Continuamos nuestro viaje... ...entre paisajes ganaderos y agrícolas... ...que nos llevan por la Campiñas Tabeas. Su signo de identidad... ...es esta torre de más de 40 metros de altura... ...que junto a la parroquia de San Bartolomé... ...es el principal conjunto arquitectónico de Ascino. A las afueras... ...aún sobrevive... ...la larga tradición cerámica de la localidad... ...lo explica su enclave... ...que brinda la materia prima con la que se trabaja. Hola, buenas. En el turno presenciamos la destreza del maestro... ...y experimentamos también... ...la sensación del contacto con el barro... ...y de moldear nuestra propia vasija. Como el que está toreando... ...igual, despacito... ...sin que los dedos tropiecen uno con otro... ...si no, usted te trae... ...tu barro... ...yo creo que ya está. Nosotros trabajamos directamente con la tierra extraída... ...de canteras aquí del pueblo... ...y de pueblos de al lado... ...por procesos manuales... ...se convierte en lo que a día de hoy es el barro... ...el barro en azulejo... ...en esmalte y ahora lo terminamos pintando. Desde un principio... ...nosotros lo que se trabajó en el taller... ...de forma magna... ...era la teja árabe... ...poco a poco se ha ido avanzando... ...y se han ido metiendo... ...productos más novedosos... ...pero que siempre mantienen... ...la esencia y la técnica ancestral, digamos". Desde murales... ...hasta una vajilla infantil... ...las posibilidades de los géneros decorativos... ...y sus diseños... ...son infinitos... ...en el resultado final... ...conquista la belleza... ...de lo imperfecto. Nuestro siguiente destino es Trigueros... ...en la comarca del Condado... ...también es fiel a sus herencias... ...y tiene vocación labradora... ...su nombre proviene de hecho... ...del abundante trigo que producía... ...en uno de sus caserones... ...constatamos que estamos en tierra de pan... ...su interior albergó en el pasado... ...una de las numerosas taonas... ...con las que contaba el municipio... ...una cuidada restauración... ...la ha reconvertido en vivienda... ...y centro de arte. Hasta el año 40... ...funcionaba... ...con la energía que producían... ...los mulos... ...así sacaban... ...más de mil kilos de árido de pan aquí... ...en los años 40-41... ...modernizaron la fábrica... ...ahí hay un motor... ...que daba movimiento a toda la estructura... ...hoy es un salón múltiple... ...donde se hacen presentaciones de libros... ...espectáculos musicales, fatos... ...y el espacio de tienda... ...pues también se ha recuperado... ...que ese espacio era la panadería... ...ahí estaban los hornos... ...y esos espacios donde se ha trabajado... ...tienen algo especial... ...tienen alma incluso". Este espacio multifunción tiene una galería... ...con exposiciones permanentes... ...que también ofrece alojamiento a los artistas... ...que se desplazan hasta aquí... ...en definitiva... ...es un lugar en el que se comparte creatividad... ...y se intercambian ideas. El último trayecto que nos indica... ...el mapa de nuestro viaje por la artesanía onubense... ...desemboca en Boyullos Par del Condado. Con más de la mitad de sus tierras dedicadas a la vid... ...su economía se basa en la producción de uva... ...y la elaboración de vinos... ...aquí se asientan grandes bodegas... ...y la tradición vinícola... ...ha hecho de la tonelería... ...uno de los oficios con más solera de la provincia. Varias empresas se dedican... ...a la elaboración de botas, bocoyes y toneles... ...a pesar de las nuevas tecnologías... ...se siguen utilizando métodos artesanales... ...que se transmiten de padres a hijos. Lo primero que tenemos en la materia prima... ...hay roble español... ...tenemos roble francés, americano... ...es el que le aporta al vino... ...aromas especiales... ...en esta forma que le llamamos pila... ...para el secado... ...suele estar... ...sobre año y medio o dos años... ...pasa a fábrica... ...se pulen las caras... ...se le da forma en el centro... ...esa forma huevada... ...y luego pasa a batidero... ...el batidero es una zona de horno... ...y de fuego... ...porque a base de agua y de fuego... ...la madera coge flexibilidad... ...y es más fácil domarla". La experiencia en el sector... ...ha hecho posible que las tonelerías de bollullos... ...hayan logrado prestigio internacional... ...ya terminadas... ...la inmediata misión de estas barricas... ...será la de cobijar... ...y ayudar a la maduración... ...de algunos de los mejores caldos del mundo. La ruta por la Huelva rural y artesana... ...abre los sentidos del viajero... ...a un sinfín de formas, colores... ...aromas, texturas... ...la riqueza y heterogeneidad de sus obras... ...narran la historia de sus municipios... ...y sus costumbres más enraizadas... ...son labores heredadas... ...que han sabido evolucionar... ...y mantener su autenticidad.